¿Sabes qué? Creo que lo mejor es que deje de trabajar en la terminal, Manuel. A partir de mañana te libero de mi presencia y de todos los problemas que yo te pueda generar. No te acerques más a esta casa o te va a salir caro. Yo tengo cara de simpático para un nuevo hijo, ¿eh? Yo ya me iba. Eso de no regresar a su casa, eso sí, no se lo voy a prometer. Y no sé quién le dijo que tenía cara de simpático, ¿eh? Porque sí se equivocaron ahí. Me lo dijo tu papá, el tiburón. Seguro. ¡Dale, dale! ¡Fuera! Yo también te tengo un regalo. Para que te lo lleves a México y te acuerdes de mí siempre. Ok. ¿Listo? Sí, sí. ¿Izquierda o derecha? La del corazón. ¿Izquierda? Ok. ¿Izquierda? ¿Izquierda? Ajá. Esteban, qué bueno que está por acá. Se me lleva para la casa. ¿Dónde estás? ¿Cómo te fue con el salvajito? Necesito que regreses a la casa a ver si Chibi salió. ¡Oh, por favor! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, lo rompió tan caros que es! ¡Ay, mamá! ¡Tenga, tenga, tenga! Oye, niño, tú no te imaginarás que yo voy a manejar, ¿verdad? Yo uso mis joyas y mis manos delicadas, son suaves y no resisten el peso de estas llaves ni de manejar. La verdad es que no voy a manejar. Por favor, maneja tú. Nunca, créame, nunca en mi vida había yo conocido una familia tan loca. Usted toda arrebatada allí, como si fuese un adolescente detrás del panadero. Su nieta, la mayor, con el mini pescador. La otra, con risitos de oro. ¿Sabe qué? ¡Renuncio! Renuncio porque soy un chofer no una vieja chismosa, así que le voy a agradecer. Le dice a su yerno que ahí tiene sus miserables llaves. Y que conmigo, conmigo que no cuente para seguir a su esposa, ni a nadie de esta inmunda familia. ¡Ay, pero qué ordinaria es tan grande! ¡Qué locura! ¡Qué ataque de histeria más corriente y desubicado y exagerado! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Yo no puedo creer que ese hombre me andaba siguiendo a mí? ¡Qué raro! ¡Qué raro se puso este barrio! ¡Qué raro el hombre! ¡Qué raro todo! ¡Ay, qué cosa más horrible! ¡Y esos pavos extraños que nos andan siguiendo! ¡Ay! Mira, lo que quiero pedirte es que me cuides al ponchito, ¿no? Porque tú lo quieres bien, ¿no? O sea, si lo quieres así de corazón, ¿neta lo quieres? Sí, claro que lo quiero. Estoy enamoradísima de él y ansiosa porque nos casemos. ¡Qué bueno! Mira, el ponchito es bien alegre, ¿eh? A él le encanta levantarse con música. Si es latina, mejor. O sea, que él puede así menear la cadera. Y si le cantas, no, hombre, va a estar de buen humor todo el día, así bien livianito. Ay, ¿sabes? No sabía que a Ponchito le gustaba tanto la música, pero... Sí, espérate, espérate. Es que son muchas cosas. O sea, apenas voy empezando. Ok. Mira, el ponchito tiene un problema como de resequedad capilar. Nada más que al meso se le olvida siempre comprar el shampoo, entonces yo se lo compro. Entonces ahora se lo vas a tener que comprar tú. Mira, te lo traje aquí para que veas cuál es, ¿eh? Ok. Sí, mira. Es este. Ajá. Pero... Ya va. ¿Supías que yo también sé de la tecnología para hacer shampoo con aloe vera, aguacate... No, 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 no. Es que este es el único que a él le sirve, el único, ¿eh? O sea, no puedes comprar otro, o sea, tiene que ser este. Ok. Bueno, y lo más importante. Mira, el ponchito, pues el ponchito es a todo dar, ¿no? Y tú, pues, tienes que hacerlo feliz. O sea, él es un poquito como terco y es un poquito como necio. Así como todos los hombres, pero en el fondo él tiene un gran corazón. Y sobre todo es súper cariñoso, ¿no? Y es súper tierno. Y yo estoy segura que te va a ser bien feliz y te va a alegrar siempre. Y siempre te va a sacar una sonrisa, ¿no? Porque él es lo que él siempre hace. Y tú tienes que ser súper maternal, pero también tienes que ser como poner límites. Porque ya sabes cómo son los hombres, ¿no? Como bien pasados de lanza. ¿Sí me explico? Sí, sí. Yo sé todo eso. O sea, de hecho, yo lo veo en sus ojos, sé lo buena persona que es y por eso lo quiero tanto. Sí, sí, es bien lindo. Ah, otra cosa. Él es de cuatro comidas, ¿no? En la cena no le vas a dar nada de legumbres porque, híjole, mija, vas a sufrir, ¿no? Más bien le tienes que hacer así como una sopita de verduras. Él le gusta echarle limón y aguacate, ¿no? Y también le puedes dar, no sé, una ensaladita, algo así, liviano. Ah, y lo más importante, es alérgico a las nueces. Entonces, no le vayas a dar nueces porque, híjole, te pone súper mal. Un día se le puso la nariz así bien grandota, no pudo ni ir a trabajar. Y el Domi y yo lo tuvimos que llevar al hospital. Como muchas cosas, ya va y deja y yo anoto todas estas cosas que me... No, pero a ti, mira, te hice una listita y yo ya te la hice, mira. Mira, aquí está, aquí te la hice porque... ¿Para qué? Es que está aquí toda separada, así por ítems, o sea, como comida, los hábitos, las agregias, la diversión y todas las cosas que le pasó. Te lo hice a prueba de tonto. Gracias, gracias. Gracias, Pony. Ay, no, 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 hombre, no, no te estoy diciendo que tú seas tonta. O sea, de que te la hice como facilita para que, para que lo puedas... Ah, otra cosa, él es frío lento, es bien frío lento. Entonces, aquí en Miami cuando hace frío en diciembre le tienes que calentar su toallita y se la pones, tú ella afuerita, tú se la pones, porque si no, no puede... Ya, 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 pero, ya, pero, 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 ¿por qué estás llorando, Estela, ya? Ay, no sé. Poso, güera, me andas asustando. Prométeme que no te vas a enojar. No, 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 ¿cómo crees? ¿Qué pasó? Creo que estuve embarazada. Híjole, Estela. Ay. Me asustaste, ni te sentí. Además, con esa cara. ¿Qué pasó? ¿No se han ido? No, pues, el novio, el padrino, sí, ya se fueron, pero pues yo soy una simple invitada. Ay, no sé qué me pasa, Manuel, o sea, tengo como mucha tristeza. O sea, como que no puedo controlarlo. Bueno, a veces las mujeres andan así más sensibles y a ti te agarra como que muy duro. No, o sea, es que esto no es hormonal, o sea, es como emocional, o sea, como del ombligo para arriba, ¿ya sabes? Sí, yo medio te conozco y me parece que aquí tienes un jueguito armado y que necesitas consuelo y ya yo he caído en eso muchas veces, así que no, no más. Manuel, o sea, neta estoy triste, o sea, no juego, ¿eh? No, sí, la verdad, claro, no te creo mucho porque, ya sabes, he caído muchas veces, ¿no? Vamos a guardar distancia un poquito. ¿A ver qué no entiendes que secas el poncho? O sea, que el poncho es como mi hermano. Pues, ok, pero debería estar contenta por él. Pues, esto contenta, o sea, pero me da la melancólica igual. Ay, no sé, como que tengo sentimientos de encontrado, ¿sabes? O sea, como que no quiero sentir esto que siento, pero lo siento. Yo te prometo que yo te voy a cuidar. Y voy a hacer todo lo posible por ser el mejor papá del mundo. Manuel, necesito algo. Es que si no, nunca voy a saber qué es lo que pasa realmente en mi corazón. Y entonces necesito saber la neta. No estoy entendiendo nada. Estás muy enredada últimamente, Celia, ya, ya, ya. Calla, tú calla y yo me encargo, ¿ok? Ya, párale, ¿sí? ¿En qué quedamos? Híjole, en serio, tú siempre. No lo puedo creer. Ah, esto sí que no lo veía venir. ¿Qué pasó? Nada. ¿No pasó nada? O sea, no sentí absolutamente nada, nada, nada al darte el beso. Te juro que no sentí nada. Quiero dedicarte a esta canción. María José. O sea, ya. Nada. Segurísima, ¿eh? O es otra de tus locuras, ¿eh? ¿Estarás empezando a inventar otra tontería para manipularla? Dime que si no. No, es neta, es neta. O sea, gracias por el beso, muchas gracias. O sea, si no hubieras ido, por eso yo no me hubiera dado cuenta que ya estoy sana. Pero gracias no, porque yo no te di un beso, tú me lo robaste. Y ojalá sea cierto. Estoy demasiado feliz, estoy demasiado feliz. O sea, te juro que te agarraría besos para agradecerte, pero no me dan ganas. Soy sana, estoy sana, ¿ya oíste? Así como sana, sana, hay muchos niveles de sana, ¿no? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues empieza por no molestarme más. No, Menzo. O sea, ¿qué voy a hacer con Poncho? ¿Con Poncho por qué? Pues porque creo que es a él a quien yo amo. Es que... Te escucho. Vicente y yo somos novios. ¡No! Este amor entre... ¡Estela! ¡Stop, stop, stop! La loca de nuevo, hijo. ¿Qué forma de interrumpir es esta? Es una ceremonia solemne, doña Estela. No, pues era, ¿eh? Porque vengo a impedir este matrimonio, ¿cómo ven? Pues eso, Dadito, que estamos juntos y queremos... ¿Todo lo que hiciste o qué? No me hables así, te juro que me estás poniendo nerviosa. ¡No, qué manera de decepcionarme, María José! Dadito, no te enojes, por favor, no te enojes. Tranquila. Y tú cállate, baboso asqueroso, y lárgate de mi casa. A ver, perdón, pero ¿qué tiene de malo? No es tan terrible que yo quiera a su hija. No, claro que no es tan terrible para ti. Eres un naco asqueroso y andas con una muchachita bonita y educada. No es tan terrible, descarado. Deja de hablarle así a Vicente, tú ni siquiera lo conoces. Entra a la casa. No voy a entrar, porque entonces se van a quedar solos y se van a pelear. ¡Alfonso, dile que se vaya aquí, ojate nuestro pudo, vente! ¡Papá, que se vaya! ¡Alfonso! No me voy. Es que, ya, deja que me case y que sea feliz. Pucho, es que no vas a ser feliz, ¿eh? Porque... Perdón, Génesis, pero es que tú me amas a mí, ¿eh? Y yo... ¿Tú eres mi amor inalcanzable? ¡Dadito, escúchame! Ya, véme, por favor. Vicente es un muy buen ser humano. Es una buena persona. Ah, es una buena persona. El mundo está lleno de buenas personas. Andrés era una buena persona. Y no te casaste con él por una estupidez. A ver, a ver, a ver, si no me casé, fue porque me di cuenta muy a tiempo de que con Andrés jamás en la vida iba a poder ser feliz, Adito. Y no tiene nada que ver con que yo estuviera o no con Vicente. Simplemente no estaba enamorada. No estaba enamorada. ¡Punto! Ustedes me van a matar a medio gata que el corazón. Y ahí sí que las quiero ver. Están barriendo conmigo. ¿A dónde vas? ¡A tomar aire fresco! Ya no aguanto esta casa. Y no reconozco a mis hijas. ¡Y menos a ti! Ya, Estela. Estela, dime. ¿Estela o qué? Pues que yo también te amo a ti, Ponchito. ¡Ey, ey, ey! ¡Ya cállense, babosos! ¿Estoy escuchando lo que estoy escuchando? Es neta lo que me estás diciendo, Estelita. Es súper neta. O sea, es lo más en serio que he dicho en toda mi vida. Y perdóname por tardarme tanto, ¿no? Pero pues ahora sí ya me di cuenta de todo. O sea, yo ya no amo al Manuel, ¿eh? Te amo a ti. ¡Ay, Manny Manuel, Manny Manuel! Esto está más emocionante que el final de Santa Diabla. Estela, yo... Yo... Ay, dale. Don Jonás, Genesita, yo estoy igual de sorprendido que ustedes, ¿eh? Ah, bueno, entonces continuemos con la ceremonia. No, 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 no. Es que... Dispénsame, Genesita, pero es que yo... Mira, tú eres una súper chava y estoy seguro que vas a encontrar muchos hombres que se van a querer casar contigo. Pero yo no puedo. Es que... Estelita tiene razón. Yo estoy enamoradísimo de ella. ¿Y ahora qué? No volvimos todos los coñabés. Y es que uno no sabe qué ser. Mientras uno se intenta arreglar el plan de nada. Ahora sé que la vida es un regalo. ¡Andrés! Andrés, yo te amo. Yo... Yo sé que yo no te puedo pedir que te quedes porque sería injusto, pero yo te voy a esperar. No, no, no. Yo te voy a esperar. Yo no sé cuándo voy a regresar, Lucha. Y no es justo para ti. Tú tienes que estar aquí con alguien que te quiera, alguien que está aquí contigo. ¿Qué importa eso? Hemos tenido tantas cosas en el medio. Lo que importa es lo que tú sientes, lo que yo siento. Lo que importa es que... que yo te amo y... y que por eso te voy a esperar. ¿Sí? Qué bárbara mujer. Siempre te sales con la tuya y te encanta estar de pleito, ¿verdad? No es cierto. No digas eso. Si tu papá vio que iba saliendo con Vicente, tampoco es tan grave. Además, se tiene que ir acostumbrando. Ya les dije que ustedes cuentan con todo mi apoyo. Sí, claro, ma. La cosa es que... pues no nada más nos vio... saliendo y así, sino que... nos vio dándonos un beso. Ella es Silvana. Es rica. Tiene tres hijas. Una casa hermosa. Una vida perfecta. Hasta que... su marido las abandonó.